¡Oba! ¡Oba! Yo soy el roqueán, yo soy el cachón, las muchachas dicen que yo soy el cabrón. Cambiaré el espacio, cambiaré el sol, baila que la herida y baila que el sabor. Pasa la patita, paga el pechito, dame su torino, pero bien suavecito, dame la perra. Otro cachito, baila pegadito, con un lloroncito. Pasa la patita, paga el pechito, la muchacha chula, y baila que el sabor. Pasa la patita, paga el pechito, baila la bonita, sin un lloroncito. Pasa la patita, paga el pechito, y baila que el sabor. Yo soy el roqueán, yo soy el cachón, las muchachas dicen que yo soy el cabrón. Me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa. Pasa la patita, paga el pechito, baila que el garito, a su vez con mi vida. Tú me pones los cuernos, tú te pongo el cachito. No quiero el pase, no quiero el sol. Vamos pa' la sien, a la estupida. ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa de la casa de los locos! ¡Vamos a la casa de los locos! ¡Vamos a la casa de los locos! ¡Vamos a la casa de los locos! La chica es que ve todo, su pobre noviecito. Pa'ni bailando siempre, yo quiero sobirte a los locos! Señora sorprendida de deja ca HAVE empowering, Sí poquito la baila vamos a到了. ¡I Mercedes, Mercedes! Yo soy el ruban, yo soy el cachón, la muchacha dice que yo soy el cabrón. Yo soy el rubana, yo soy el cachón, la Entonces la mochacha dice que yo soy el cabrón. El pé da la casa de los locos, ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!